Definitivamente, si alguien decide sumarse con mucho gusto, y nosotros siempre hemos tenido una campaña incluyente, esa es la diferencia de las campañas. La experiencia y la capacidad, pero sobre todo, una visión de gobierno. Cuenta por alrededor, 550 casillas, son 156 secciones electorales. La estrategia es cerrar fuerte, cuidar la elección, que sea una elección limpia, que sea una elección... Si ustedes se fijan en nuestra campaña, hemos sido respetuosos, hemos tenido una campaña alegre, nosotros no hemos atacado a nadie, y nosotros trabajamos para que los escovedenses... Soy una mujer de convicciones, una activista ciudadana comprometida a trabajar desde cualquier trinchera por mi ciudad y por sus habitantes. Como atinadamente lo dijo la coincidencia, la coincidencia en las propuestas, ella lo dijo claramente en la experiencia, ve que nuestras propuestas son concretas, que nuestras propuestas no son un escopetazo al aire ni un catálogo de buenas intenciones.